Los editorialistas que hoy están hablando en Colombia de reconocer conflicto con la guerrilla, ¿qué habrían dicho si nuestro gobierno hubiera reconocido conflicto con los paramilitares? Se habrían rasgado las vestiduras, porque eso sí, están solos para hablar mal de los paramilitares en los cocteles y en los editoriales y nunca los combatieron. El único gobierno que los combatió fue el nuestro, que los desmontó. El presidente del Ecuador, cuando era candidato, justificaba la FARC. Y ahora vino a Colombia a decir que cómo vamos a negar que tenemos un conflicto hace 30 años. ¿Qué tal que uno le preguntara si él también reconocía que lo que había con los paramilitares era un conflicto?